Marvin Ernesto Orellana y Gabriela René Miranda fueron capturados en su vivienda, según la Fiscalía General de la República, por ofrecer la tramitación falsa de visas estadounidenses a cambio de fuertes sumas de dinero. Pedían cantidades hasta de 4 mil, 5 mil, a veces hasta 10 mil dólares, y en el caso de estas dos personas detenidas, y en el caso en concreto por los cuales se detuvieron, en efecto cobraron mil dólares, de un total de 5 mil que iban a cobrar. Contactaban a sus víctimas por medio de vecinos, amigos y conocidos, según el Ministerio Público. Tras concretar una cita, solicitaban los documentos como partidas de nacimiento y pasaportes, sin olvidar el pago por servicios. La Embajada de Estados Unidos, ya con documentación verdadera, estableció que estas personas no son empleados de la Embajada. A los detenidos también les fueron incautadas libretas bancarias, documentos de las víctimas y dos teléfonos celulares. En las próximas horas serán puestos a la orden de un juez, quien decidirá cómo enfrentarán el proceso por el delito de estafa. Para el noticiero, Adriana González.